Si entran un gatico, un perrito, si autorizan a entrar perros, gatos y todas estas cosas, ¿por qué un animalito de estos? Y yo les decía, este animalito hace menos daño y es menos peligroso que muchos políticos que de pronto han pasado por acá o que de pronto algunos, no digo todos, pero sí algunos que se encuentran todavía y que le hacen más daño al pueblo. Esto es un animal indefenso.